Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Segundo capítulo NFC, aquí por Radio Boquense. Una segunda oportunidad de poder compartir esta pasión que es la radio y también esta pasión que es abrir las puertas a nuestro club de amigos, el club barrio, el club que se forja con conocimiento de los valores y poder compartir historias, anécdotas, momentos importantes de la historia del club atlético buquense. Nosotros en nuestro primer programa hicimos como una introducción de lo que queríamos para este ciclo y queríamos reforzarlo con un fuerte archivo de la memoria. Este programa que en esta temporada, en esta segunda temporada va a tener cuatro veces más programas de duración. Entonces podremos, además de contar anécdotas, estar presente en los momentos históricos que el club va a vivir este año con la llegada de los diez años de vida, ¿no? Y también vamos a poder compartir historias, anécdotas y además también vivir día a día las cosas que van pasando. Esto es lo que nos permite tener una radio en vivo. Las 24 horas del día van a poder escuchar lo que se graba y lo que se produce en vivo y poder a cada rato poder saber lo que pasa en la semana. Entonces por ejemplo, comentarles cómo es la semana de buquense. Esta semana que arranca mañana 9 de julio y que bueno, vamos a estar entrenando a las 16 y 45 horas en el complejo del Galpón, allí en Paraguay y Feire, frente a Canal 4. Después lunes, miércoles y viernes vamos a estar entrenando en Parque Valle, haciendo algún trabajo físico y también alguna cosa táctica, sobre todo el día viernes. Y el sábado nos vamos a ir a las 16 horas a Sagrada Familia para hacer trabajo táctico. El domingo jugamos contra Rally, un equipo que está un punto rival nuestro a la tabla y nosotros tenemos que estar ganar sí o sí ese partido para poder especular, estar entre los ocho primeros de la Liga América. Así que bueno, eso sería un poco el panorama deportivo, con algunos jugadores fichados nuevos, algunas bajas. Pero bueno, el club sigue funcionando con todo en estos 10 años, con un grupo de gente realmente muy comprometida. Esta semana se estrenan también los equipos largos que tanto querían los chicos, además de los equipos de tener dos juegos de camiseta, también se estrenan los equipos largos que para el invierno son muy importantes. Así que bueno, cumpliendo el aviso, aquella persona que quiera sumarse al club, hay muy pocos cupos, pero quien quiera sumarse al club, de buena fe, nos escribe al 094-787-024, 094-787-024, nos deja sus datos y bueno, ahí nosotros le informamos sobre todas las actividades. El 18 de julio, como le habíamos dicho en el primer programa, vamos a estar haciendo ese acto homenaje que va a ser transmitido en vivo por Boquense TV, canal YouTube, que transmite también Radio Boquense, y que también va a ser transmitido por Facebook Live. Así que ahora poder ver en vivo a las 15 horas, el 18 de julio de Santa Rita, el homenaje a los primeros, perdón, a la primera práctica que se hizo hace 10 años atrás. En el último programa habíamos hablado de los comienzos de los orígenes, pero esto va a ser como una especie de salpicón, salpicón donde iremos para adelante, para atrás, y bueno, nos vamos a trasladar en este momento para la anécdota o para la historia que queremos contar en este momento al año 2008. En el año 2008, el club ingresa en la Liga Universitaria de Deportes bajo la presidencia de Steven Stolfi, la vicepresidencia de Pablo Hernández y la Secretaría de Cristian Carlos, quienes son los tres primeros directivos históricos del club, y yo ocupo un cargo de gerente deportivo y además entrenador de fútbol. Nos toca una primera parte bastante complicada porque armó un equipo nuevo, por más que veníamos del 2007, armó un equipo nuevo y comenzar a dar de rodaje era muy difícil. Y los jugadores que teníamos nosotros, la mayoría de los jugadores eran jugadores sin experiencia, o algunos que habían pasado con la experiencia de Derecho Fútbol Club, entonces era una mezcla muy rara, no se pudo amalgamar en la primera parte del año, sobre todo en los tres meses del año, no se pudo amalgamar a un grupo humano bueno tampoco, era todo muy frío, por más de que los que estábamos al frente del club le metíamos todas las ganas, no nos parecía que era lo que queríamos realmente. Hasta que llegó el sueño del pibe, que fue una campaña que hicimos donde movilizamos toda la ciudad y recolectamos más de mil juguetes para la Fundación Takurú. Esa campaña nos hizo integrarnos un poco más a nosotros como grupo, salimos a todos los programas de televisión, de radio, a todo el mundo, y nos conocieron un poquito más también. Yo me acuerdo que iba casa por casa a retirar este, regalos para el día del niño, y bueno, logramos los mil juguetes para la Fundación Takurú, que fue un logro importantísimo, y eso creo que fue un mojón muy importante para el grupo, porque ahí se acercó mucha gente, y también se alejó otra, ¿no? Se acercó a la gente que tenía más ganas de jugar al fútbol, pero además participar de un proyecto social, porque como siempre lo dije, Boquense no era solamente una expresión futbolística, sino también un proyecto social, un proyecto que también revolucionara la mente, el corazón, que no fuera un equipo del establishment, o de lo que sería el sistema, ¿no? Y bueno, Boquense ahí, este, con esa campaña del sueño del pibe, que logra hacer un partido también contra Peñalón Universitario, y juntar ahí también más juguetes, y con la, ir casa por casa a los chicos recorriendo con camionetas, con bici, con motos, con todo, recorriendo lugares para poder recolectar los juguetes, para los chicos carenciados, la verdad que fue algo muy, muy importante, fue un mojón muy importante, que creo que ahí, con el surgimiento de la figura de Ryan Esteves, en esta segunda parte del año, el Torito, el gran goleador, Mileno Parrilla, que fue un grande, un delantero de mucho fuste, este, con Rafita, ¿no? Drupi, Rafael Rodríguez, Jairo Muñiz, teníamos un ataque con cuatro delanteros, nosotros jugamos con un 3-3-1-3, este, y bueno, este, la base sólida de Gastón Nieto en el arco, obviamente, Ariel Díaz, este, por nombrar algunos, Pablo Hernández, Steven Stolfi, algunos de los compañeros del 2008, que la idea hoy no es homenajearlos uno por uno, sino contarles cómo se dio esa remontada final que lograra que Boquense se quedara con la Copa a fin de año. Este, yo creo que los cuatro goles por partido de Ryan Esteves hacen que lo conviertan en una de las figuras más importantes de la historia del club, porque Ryan no solamente, este, aparece en el peor momento del equipo, cuando ya no nos daban vida, vida de nada, y logramos revertir la situación, y salir campeones, y ganar una cantidad de partidos impresionantes. Me acuerdo, este, hasta el día de hoy, el partido contra, contra Biwa, donde, este, era un equipo fuerte, este, que recién se suprimió las armas, pero fuerte al fin, y Ryan comierte cuatro goles, y así sucesivamente iban cayendo los rivales, iban cayendo los goles, y una enormidad de goles de Ryan, una presencia del negro Agustín en el medio campo, este, de Rodrigo Laitano, que también, les reitero, teníamos un medio campo con un solo cinco, este, dos enganches, tres, otro enganche más, y tres delanteros, del cual teníamos a Ryan, este, es como un neto nueve punta, por una banda, a Rafita, este, a Rafael Rodríguez, por otra, a Jair Ogunis, teníamos también intercambios, porque también intercalaban otros jugadores, pero eso, esos eran los tres, que están arriba, y en el medio teníamos a Negro Agustín, este, con Cristian Carlos, que alternaba, y, este, y teníamos a Rodrigo Laitano, que era un excelente jugador, un excelente jugador que hoy en día está jugando, creo que, si mal no recuerdo, está jugando en el equipo del Prado, bueno, ya me acordaré, este, Rodrigo Laitano, pero un excelente número diez, este, y bueno, Gastón Panario, también en su momento, Steven Stolfi, este, Pablo Hernández, este, en su momento Guillermo Martínez, que se, que se acopló, y bueno, la defensa con Ariel Díaz, que fue un maluarte, el Cucho Rocha, este, el capitán, ¿no?, digo Rocha, el Cucho, que también, este, fue un maluarte en la defensa, y bueno, este, quien, donde es más, rotaba el lateral derecho, que a veces, inclusive, bajaba Cristian Carlos, pero con un 3-3-1-3, con un esquema súper ofensivo, se encara la segunda parte del año, y se logra la Copa, este, con algunos incidentes gravísimos contra Sindicato Médico en la penúltima fecha, que terminan con muchos jugadores lesionados, pero bueno, llegando a la última fecha, donde, eh, como si fuera poco, este, a mí me tocaba, eh, por un tema salud grave, estar internado, y, me salió suero, me salió todo, me ponía la una que me llevara, y, y fui a dirigir la final, ganamos 5 a 0, y luego termina esa final, mientras todos se estaban festejando, y yo, como día de la ambulancia, volví a internarme y a hacer mi tratamiento médico. No voy a hablar sobre mí, ni sobre mi enfermedad, sino sobre esa situación anecdótica, donde, en una situación también libre, de vida, estuve presente, y, para sumar una, una anécdota más, de misterio de vida, donde, en el momento más difícil de mi vida, también estuve presente, eh, viendo como el equipo ha dado la vuelta a la clínica, con el gran Ryan Stevens, a quien quiero sacar un homenaje, esta noche, y a todos los chicos, y, sobre todo, a Pablo Hernández, que le dio mucha confianza, la voluntad de la Ciencia, a este video, a todos los chicos, un gran, pero gran presidente, y a todos los compañeros amigos que han venido aquí, a los que han hecho conmigo, a todos, a todos quienes participaron, a Marviduca, a, a todos, a todos quienes participaron aquí, a Marviduco, agradecerles eternamente todo lo que han hecho conmigo, porque realmente han dejado hablar de la cancha, y les ayudé a compartir el tiempo tan difícil como el de Sindicato Médico, donde tenemos que seriamente presionados, con una mala leche total, este, por parte del grupo rival, pero bueno, cosas que pasaron muy bien en la cancha, el día disfrutamos esa copa, copa que ganamos, copa que teníamos en nuestra, que teníamos en nuestra letrina, pero que se la obsequiamos al gran goleador, ryan, el torito esteves, si estás escuchándome, querido amigo, gracias por tanto, por habernos dado tanta alegría, amigos, cerramos un nuevo programa de NFC, esta vez, diciéndoles que, bueno, estaremos muy pronto junto a ustedes, con más novedades, con más información, con más noticias, con más anécdotas, y bueno, diciéndoles lo mismo que les decimos siempre. Este es un programa donde la radio se mete por tus oídos, para llegar a tu corazón. Buen descanso, que tengan un buen fin de semana, y bueno, arriba boquense, que este año va un montón. Gracias.